y ustedes verán miren mis amigos es de unos cuantos centímetros este lado es un cuartón aquí está otro aquí está la tercera la cuarta la quinta no sé si pueden ver la quinta la sexta es de sexta y la última que es la séptima por eso este lugar lo llaman como los siete cuartones bien mis amigos aquí hemos llegado como ustedes verán mira mis amigos estamos llegando a un lugar muy sorprendente ustedes quisiera que ustedes me acompañen no porque vamos a ver en esta oportunidad un bonito lugar que tal vez para mí tanto para ustedes les va a sorprender vamos a ver los siete cuartones que son genialmente hechas no sé por los incas o por los pre incas acompáñenme les voy a sorprender mis amigos porque vamos a ver algo maravilloso ustedes verán aquí está esta hermosa colosal roca de color medio rojizo y nos va a sorprender que aquí ahí pueden ver hay un socavón vamos a acercarnos bien lo que siempre yo les he comentado mis amigos vamos a ver este hermosísimo lugar como ustedes verán es una roca tremenda de color rojizo y está lleno de lo que dice la salvagina no ahí está que es bueno en las épocas de navidad pero lo que sorprende lo que sorprende es justamente ahí no no sé si puede enfocar la cámara voy a tratar de ingresar miren es maravilloso entonces vamos a observar vamos a observar mis amigos esta parte que es lo que hay ahí adentro miren y inclusive ya lo habían huaqueado pero bueno lo más importante mis amigos es tratar de observar detalladamente este hermoso lugar vamos a ver tener mucho cuidado de poder ingresar a este lugar porque es no es mucho no como ustedes verán miren mis amigos es de unos cuantos centímetros no entonces de golpear la cabeza hay que tener siempre mucho en cuidado a ver vamos a ingresar allá está medio fastidioso a ver vamos a ingresar tenemos que cuidarnos bastante de ingresar a este lugar wow me sorprende realmente y porque este lugar lo llaman como los siete cuartones es que ustedes verán es que ustedes verán este lado es un cuarto aquí está otro aquí está la tercera la cuarta la quinta no sé si pueden ver la quinta la sexta es este sexta y la última que es la séptima no por eso este lugar lo llaman como los siete cuartones vamos tratar de explicar detalladamente bien mis amigos aquí hemos llegado como ustedes verán mira es algo impresionante no como un ser vivo es decir una persona haya vivido en este lugar miren no es mucho el tamaño el tamaño de este es justamente miren 20 centímetros 40 60 y 80 centímetros o sea habrá un ser humano de 80 centímetros que pueda vivir en este lugar además de eso esto viene a ser la estructura de la casa no es cierto pero la puerta era inclusive un poco menos estamos hablando de una persona de 40 centímetros ahora ustedes me creerán mis amigos como se puede apreciar aquí no son uñas no son uñas y otros uñas que parecen grandes y otros que son demasiado chicos por ejemplo este es el caso no miren este personaje que muchas veces mis amigos algunos lo llaman como los gentiles en otra historia yo les voy a contar esta historia de los gentiles no se dice que los gentiles habían vivido en la tierra en la prehistoria pero lo que voy a enfocar mis amigos es justamente miren de estos seres pequeños es estas huellas son huellas miren dos huellas 3 4 5 6 7 y como están hechos miren en forma recta hasta el final como ustedes verán miren hasta el final ahora tal vez aquí cierta partecita voy a tratar de sacar mis amigos miren no sé si puede apreciarse aquí esta tierra o mejor dicho este barro no solamente está hecho con un barro simple sino es un barro premezclado entre tierra y arcilla de color rojizo a más de eso miren aquí aparece pelos de alpaca o si no es de vicuña algo sorprendente de aquí no que tal vez este lugar ha sido menos menos descubierto y me sorprende de verdad a mí ver una construcción de este tipo además de eso metidos con mira pelos de alpaca o si no es de vicuña no algo sorprendente mis amigos esto está sellado hasta parte de arriba porque obviamente nadie tenía que ingresar solamente ese personaje y verán que adentro no es mucho no es mucho no es mucho estamos hablando de unos 60 centímetros para ingresar a este lugar no es por ejemplo imagínense que yo ingrese no miren si vamos a tratar de entrar hasta adentro pues la base es tierra pero esto está hecho un grosor de unos 40 20 25 de grosor tiene no y están legalmente puesto no piedra sobre piedra y con esta premezcla que ya les he dicho ahí están mira estos son de la de los dedos no que ellos han tratado de manejar y ustedes a simple vista que dicen gente de que tamaño haya sido no viendo todo estas huellas dactilares inclusive aquí por ejemplo el dedo está metido para arriba no se imaginan entonces como creen que hayan hecho hayan hecho amasando primeramente la argamasa así lo conocen no y luego presionando con los dedos así y supuestamente tal vez tiene algún significado que hayan dejado estos humanos no pero bueno seguramente se va a investigarse después de después que se había caído aquí estamos con mi compañero miren este no es un tierra común esta es una arcilla bien preparada y quien sabe han hecho dormir esa arcilla más de semanas una semana dos semanas porque la mayoría de nuestros amigos tanto de la historia y de la prehistoria solían hacer ese tipo de preparado y por eso no se derribaba al toque las casas vamos a tratar de observar los siete cuartones bien estamos aquí tratando de investigar miran ya habían hecho algo de huaqueo se puede decir ¿no? bueno como es un lugar que hombre no ha descubierto seguramente los huaqueros y como verán aquí se puede apreciar han tratado de sacarlo todo lo posible ahí quedan algunos muros hasta allá rincón y esa casita que hemos visitado es este ¿no? y miren cómo haya sido de verdad esa construcción majestuosa de nuestros antepasados y la pregunta es ¿no? ¿para qué han dividido en siete pequeñas casas? como ustedes verán allá este no tiene ni 30 centímetros de de alto ¿no? entonces ¿quién viviría en una casa de 30 centímetros? esa es la pregunta ¿no? de muchos ahí está a ver y a ver por si ahí está algo impresionante también aquí mis amigos es este ¿no? miren esto si no me equivoco es un fémur de una persona adulta ¿o qué dicen? vamos a tratar de poner aquí no sé debe ser de una persona adulta y sorprendente de verdad mis amigos increíble increíble visitar este lugar de los siete cuartones ¿no? está destruido totalmente destruido los mis amigos mis amigos eso ha sido la excursión de hoy espero que a ustedes les guste este video hemos visto los siete cuartones donde habitaban los gentiles en la siguiente historia yo les voy a contar este mito o leyenda este lugar este lugar es muy peligroso porque habitaban los gentiles los gentiles son parte de la mitología que cuentan nuestros ancestros cuentan los abuelos que estos gentiles no eran personas sino que eran semejantes a los duendes de piel blanca cabellos rojos o rubios de abundante pelo en el cuerpo y de una piel callosa y dura vivían en cuevas o pequeñas casas llamadas chulpas estos gentiles se caracterizaban por ser de naturaleza maligna eran egoístas y ambiciosos se mataban entre ellos robaban y violaban cometían incesto y toda clase de aberraciones se dice que por todo ello los dioses decidieron castigarlos con el exterminio pero de entre ellos sus chamanes hechiceros pudieron predecir la decisión de los dioses así que avisaron a su gente para que se escondieran y prepararan los dioses provocaron sismos lluvias incendios y sequías pero los gentiles resistieron todas estas calamidades hasta que llovió fuego del cielo y del horizonte salieron dos soles los gentiles que fueron alcanzados por los rayos de estos soles se convirtieron en piedra los que fueron alcanzados por la lluvia de fuego se convirtieron en cenizas que hicieron infértil a la tierra los que lograron ocultarse murieron con el tiempo al no tener que comer los lugares donde murieron quedaron malditos así como sus restos aún hoy en muchas zonas de los andes a estos lugares malditos se les conoce como huaripupio o si no huaricocha huariorco huarichulpa cuando se encuentran restos óseos o ropas antiguas en estos lugares las personas prefieren no tocarla y alejarse ya que existe la creencia de que los gentiles aún muertos pueden poseerte o meterse dentro de tu cuerpo hasta causarte la muerte de los gentiles así que conmigo hasta la próxima